Hola, buenas noches. En primer lugar quiero felicitar a todo el personal del Museo de la Ciudad por darnos la posibilidad a todos los ciudadanos de disfrutar de este maravilloso museo y también participar en las actividades que yo mismo se organiza. Y a Manolo, bueno pues, has dicho antes que nos habías asignado los textos en función de nuestro trabajo y a mí por qué las psicalísticas. Digo. Vale, comenzamos. Bueno, el texto arranca con un artículo que se publica en un periódico de Gijón que se llama El Noroeste. Ese artículo lleva fecha del 2 de noviembre de 1906. El texto de Martínez Tornel lleva fecha del 4 de noviembre de 1906. El telegrama dice así, o el texto mejor dicho. Telegrafía de Murcia que el domingo próximo será excomulgada leyéndose el correspondiente visto discopal en todas las parroquias, la bella cupletista de la Fornalina. La... Perdón. El... Es que tengo una postura muy mala. Yo lo siento. La fornalina. La ponente de visto discopal de todas las parroquias, la bella cupletista de la Fornalina. Sí. La excomunión se funda en que Consuelo Bello canta cuples atrevidos. La prensa clerical aconseja al pueblo que la apedré a la Fornalina. La campaña resulta un enorme reclamo para la cupletista. En el teatro, elementos reaccionarios promueven grandes escándalos para interrumpir y suspender las funciones. La excitación de los clericales es tan grande que la autoridad se ha visto precisada a protegerla custodiando la casa de la bella Shang-Chen con fuerzas de la Guardia Civil. Temense desórdenes. El texto publicado acaba aquí y ahora es cuando arranca lo que escribe Martínez Tornel. Los que hayan dado crédito, que habrán sido pocos, a los telegramas famosos que como recibidos de esta ciudad han publicado dos periódicos madrileños, habrán pensado que en Murcia estamos locos con la fornalina y que no sabemos qué hacer con ella, luchando los clericales y anticlericales, por excomurgarle y quemarla viva a los unos, y por dedicarle a una apoteosis y proclamar la diesa del cumple y la maravilla del género ínfimo a los otros. Y los pocos que hayan creído esa bromita telegráfica se habrán dicho con razón. Miren qué buen humor tienen los murcianos. Resucitar sus antiguos bandos de manueles y fajardos cuando aún no han pasado el susto y el destrozo de una inundación cuando ya están amenazados de otra. Y todo por una jacarandosa bailarina. Felizmente no hay nada de eso. Hubo un escándalo, afortunadamente sin consecuencia, pero pasó sin dejar huella ni rencor en los ánimos. El público aquel se ha rectificado y no pide ya en el circo más caballos. Se contenta con lo que le dan y vale. Hubiera estado bueno que aquí, donde no hay lucha de clericales y anticlericales, se hubiera inaugurado disparando los primeros tires por si esa joven debía o no cantar la pulga. La pulga, que según dicen no la llevan ni en el repertorio. Aquí no luchamos por eso ni por nada. Lo clerical y anticlerical se contiene dentro de una labor periodística bastante templada y no trascende ni a las personas verdaderamente religiosas, ni al clero ni a los partidos clericales. Y más vale así. El señor obispo está haciendo estos días la molesta y cansada visita pastoral por esos archipestados de la mancha, en los cuales se habrán encontrado las crudezas del frío y con la ausencia de todo regalo. Al clero actualmente le preocupa la aprobación del arreglo parroquial, que se supone ya despachado por el conde de Romanones. El arreglo era tan necesario que cuando el actual prelado se hizo cargo de la diócesis y del estado de ésta, se decidió llevarlo a cabo. De este arreglo resultarán novedades, que por lo pronto se extremarán y aún se sentirán, como por ejemplo la supresión de las parroquias de la Santa María, de San Pedro, Santa Catalina y alguna otra de esta ciudad. Pero cuando se medite que se supriman aquí, porque son muchas, para crearlas en otros pueblos y poblados, y que o no las hay o que son insuficientes, se comprenderá la necesidad del arreglo y me parece que se encontrará justificada. Los partidos liberales de Murcia, a quienes hay que suponerles anticlericales, cuando se trata de defender la integridad del poder civil, que es por lo que ellos han luchado siempre, desde que murieron en los campos de Abanilla aquellos heroicos murcianos, los muertos inolvidables, que recordé hace unos días y antes y hasta ahora, estos partidos liberales murcianos están esperando a cada momento un telegrama de la crisis, del nuevo ministerio, de la unión o de la dispersión de los grupos, de algo que les asegure la situación y les afiance en el poder o que los desengañe por completo. La masa negra, es decir, casi toda la población, ha rendido estos días el tributo debido a los muertos. En todas las iglesias se han encendido muchas velas, se han puesto arandelas llenas de blandones, se han izado las colgaduras negras, se ha dictado triple número de misas al día de los difuntos, se han cantado responsos y han doblado las campanas, acompañando en sus doloridos clamores el rezo de los giles. Los otros días de año en que concurren más gente a la iglesia son el jueves santo y el día de los muertos. El ayuntamiento ha celebrado una sesión importante, tratando en ella de otras series que afectan a los intereses generales de Murcia y aún de la región. De modo que cuando se ha podido suponer que en Murcia iba a correr la sangre por una estrella de lo ínfimo, estaba esta ciudad más tranquila que nunca y manifestándose como es, religiosa, tolerante, culta y laboriosa. Ha tenido hasta el buen gusto de no indignarse por los consagidos telegramas. Gracias. Gracias. Como somos pocos hombres, tenemos que hacer algo, ¿no? Uno de los grandes antropólogos de folclore y de las tradiciones de Murcia está con nosotros, Emilio del Carmelo. Muchas gracias. Quiero dar las gracias a Manuel Muñoz y a Manolo por este gesto de deferencia que todavía recuerdo cuando... No te veo, Manolo. Todavía recuerdo cuando esto no era más que un proyecto, el libro, e incluso algunos días con tonal. Y nos veíamos hoy en el archivo desfondando artículos y artículos del liberal, de diferentes periódicos, etc. El artículo que yo, por supuesto al Museo de la Ciudad también, por acogerme, está la obra, la recopilación del maestro, que ya habrán visto ustedes, yo no sé, a lo mejor es de formación profesional, el lenguaje que tiene es sublime. Un lenguaje muy, muy trabajado, muy directo y no exento de ironía cuando tiene que cargar ironía contra determinados aspectos de la sociedad. El texto que tengo para ustedes data de 1908, el 23 de junio. Tiene que ver con la iglesia de Patiño. Aquí evidentemente me he tenido que preguntar a Manuel por qué me has elegido esto. Evidentemente porque mi pueblo en el que vivo es Patiño. Yo no soy patiñero. Mi mujer sí es patiñera, mi hijo es patiñero. Pero es que yo llevo vinculado a Patiño mucho tiempo y he volcado algunos de los estudios sobre Patiño. Y por supuesto Patiño lo llevo en el corazón y seguiré siempre trabajando, a pesar de muchas cosas, seguiré trabajando por Patiño. Dice así. Invitado por el capellán de la naciente feligresía de Patiño, don Jerónimo Gadea asistí el domingo a la inauguración de las obras de la que será Iglesia Rectoral. En unas taullas de don Juan Antonio Hernández del Águila, que vienen a ocupar el centro del gran cuadrón de la huerta, que se extiende desde la acequia del Junco hasta el Reguerón, y desde el camino Santa Catarina al Daljezales, se han cubierto ya las zanjas para los cimientos, y en una de ellas, después de las ceremonias de rúbrica, dejó caer el señor obispo el primer bloque de piedra. Donde estará el altar mayor se instaló un pequeño altar para el acto religioso, con un crucifijo y una efigie de Santa Eduvigis, designada ya para patrona de la Iglesia, por ser el nombre de la Santa y Buena Madre de los Hernández del Águila. Con arcos de verdes ramajes, banderas y cadenas de papel de colores, se simularon los que serán arcos sólidos y elevados del templo, y ante el altar, ante aquellas imágenes y bajo aquellos arcos, se congregaron los vecinos del partido en número de más de 2.000 almas, para revalidar solemnemente la promesa que se tiene hecha de trabajar solemnemente los que puedan hacerlo y contribuir todos a que las obras lleguen al término feliz que anhelan. Creo que la hacen porque tienen mucha fe, y de aquella que traslada los montes de piedra. La Iglesia, vista en proyecto, recuerda la del buen suceso de Madrid. Su coste está presupuestado en unas 40.000 pesetas, porque la Iglesia tendrá además una casa para el capellán y otra para la escuela. Por eso dijo el señor obispo en la breve y cariñosa plática que dirigió aquel pueblo congregado en el que predominaban las mujeres y los niños, que la construcción en conjunto era la de un sanatorio moral. El señor obispo fue vitoreado con entusiasmo, como asimismo don Juan Antonio Hernández del Águila y el digno sacerdote don Jerónimo Gadea. Y la cosa va que vuela. Ayer mañana ya empezaron a contribuir con su prestación personal varios vecinos, echando la piedra preparada para los cimientos dentro de las zanjas. No solo fueron deberes de cortesía los que me obligaron a asistir a este acto popular, es que cuando el sol en los días de invierno pasa al mediodía por delante de la torre, que allí se va a levantar la sombra de la cruz y de la veleta, sobre metro más o menos, señalarán en la tierra el sitio donde yo vi la luz del día. Y esto creo yo que es un motivo que obliga mucho. Asistieron también muchas señoritas y señoras, entre las de don Juan Antonio Hernández del Águila y la de don Jerónimo Ruiz. Todas ellas fueron delicadamente obsequianas por el señor Gadea. Muchas gracias.